Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Los integrantes de Dynamite recientemente saludaron a México como parte de su campaña publicitaria junto a Hyundai, la marca de autos de origen surcoreano y popularidad mundial con la que trabajan desde hace tiempo. El mensaje cautivó la atención de las ARMY, pero una frase en particular desató la emoción del fandom. Durante el clip los chicos hablaron acerca de una nueva línea de autos que ahora está disponible en el país, pero concluyeron su discurso con la frase hasta pronto. Cuando los cantantes pisaron tierras mexicanas para el music band, ARMY le explicó a sus compañeros que la diferencia entre adiós y hasta luego está en el primero que es una despedida, pero el segundo implica que se reencuentren nuevamente. Este fue un momento sumamente especial, pues además de escuchar a los idols hablar en español, también recuperaron una dosis de esperanza para verlos, próximamente cantando en un concierto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Y BTS y Ariana Grande por fin tendrán su colaboración. Los idols de Hype han mantenido la atención de sus fans, quienes esperan que el próximo álbum sea lanzado en poco tiempo. Mientras esto pasa, BTS ya anunció su comeback con una canción y se convirtieron en tendencia tras lanzar el primer vistazo. Todavía no se conocen muchos detalles de la melodía que llevará el nombre de Butter, pero lo poco que se sabe fue suficiente para que ARMY comience a unir las piezas en busca de señales para un próximo trabajo junto a la interpretación de Positions. Sabemos que esa es una de las colaboraciones más esperadas de la industria musical, ya que se trata de dos de los actos más populares del momento, pero además las oportunidades para que esto pase ahora son incluso mayores, pues Ariana Grande ya es parte de la familia de Hype. Recientemente el grupo Idol anunció su nueva canción con una imagen teaser que incluye un trozo de mantequilla en forma de corazón, mismo que parece derretirse con la temperatura, pero además fue acompañado de sonidos que refuerzan esta idea. ARMY expresó muchas emociones por esta noticia, pero también comenzó a circular una captura de pantalla de un tuit de Ariana Grande donde solamente escribió un emoji de mantequilla. ¿Esta es la señal que esperábamos? Tristemente el tuit de la cantante es producto de una edición, pero las sospechas de que Butter será una colaboración todavía se mantienen, así que en esta o una próxima ocasión tal vez tengamos noticias de la colaboración soñada de los fans. Y el llamado efecto BTS y su impacto en la economía y publicidad. No solo rompen récords y alcanzan millones de cifras con las ventas de sus álbumes y reproducciones de sus videos musicales, también aumentan el turismo de su país natal, fomentan el aprendizaje del idioma coreano y se han convertido en la fórmula del éxito para cada lanzamiento. De acuerdo con el portal de Korea Herald, BTS tiene un gran efecto en el negocio de la música y la publicidad. Su dominio en Corea del Sur los ha colocado como un factor en la economía gracias a su éxito, ya que generan millones de wands con sus proyectos. Hace poco fueron nombrados como embajadores globales de la firma de lujo de Louis Vuitton. Esta es la primera vez que colaboran como modelos de esta reconocida casa de moda. Su elegancia de impacto harán de BTS la mejor pasarela para el estilo moderno. De acuerdo con los expertos, BTS es un gran referente en términos de publicidad y relaciones. En 2018 lograron generar más de 4.14 billones de wands con su música. En 2019 un informe registró que una serie de conciertos de tres días recaudó un billón para la economía coreana. De acuerdo con los estudios financieros y declaraciones de representantes de algunas marcas, el grupo de K-pop es el ingrediente secreto cuando se trata de marketing. Su popularidad y reputación los ha convertido en el rostro ideal para las campañas, ya que generan grandes interacciones en las redes sociales. Al parecer no solo posicionaron la marca o productos a un nuevo sector, ARMY, sino que su alcance les permitió dar a conocer su marca a nivel global. El funcionario de fila aseguró que los idols reforzaron su reputación mundial. En Estados Unidos, la productora Kowei tuvo un aumento en sus visitas gracias a los comerciales donde aparece la boy band y el grupo de K-pop es un gran impulso a la promoción y a la mención de la marca en redes sociales. Es decir, si el grupo protagoniza tu publicidad, tendrás posicionamiento, posibles all-out de los productos, aumento de las ganancias, reconocimiento global y hasta un nuevo estatus. Esto es lo que viste, usa lo que come BTS, como con su actual colaboración con McDonald's. Y V de BTS sube en el número uno de la lista semanal de Oricon, 21 semanas después de su lanzamiento. Oricon Newsend de Japón informó el 27 de abril que el álbum V de BTS, lanzado en noviembre del año pasado, vendió más de 22 mil copias en Japón durante la semana pasada, del 19 al 25 de abril. Esto lo sitúa en el número uno de la clasificación semanal de álbumes con la fecha del 3 de mayo. Han pasado 21 semanas desde que el álbum se sitúa en el número uno de la lista el 7 de diciembre del año pasado. El volumen de ventas acumulado ha aumentado a 425 mil unidades. El álbum se completó con la aparición de sus miembros en la escritura de las letras, la composición, la planificación y la creación de concepto. En el momento de su lanzamiento, BTS encabezó las listas de Billboard 200 y Hot 100 con su álbum V y la canción Life Goes On. Mientras tanto, el grupo lanzó su sencillo digital Butter, otra canción escrita completamente en inglés como Dynamite. El 21 de mayo, Beat Hit Entertainment describió la canción como una en la que los encantos suaves pero carismáticos de BTS brillan con una vibración refrescante y un sonido dance pop. Tras el lanzamiento de Butter, BTS también lanzará el álbum recopilatorio japonés de BTS The Best el 16 de junio. Bueno, y como saben, yo también les había comentado anteriormente que seguramente los chicos intentarían repetir su fórmula, es decir, sacar una canción en inglés para nuevamente estar nominados en los Grammy y sacar nada más un single antes y después sacar su álbum completo, como lo hicieron anteriormente con Dynamite. Dale like por esa predicción que hice. Ya me parezco a mi ídolo Mr. Adamus. Hacemos el mismo tipo de acertaciones. Y cuatro veces que V de BTS fue el hijo más dulce de sus padres que podrían haber deseado. V de BTS ama a sus padres bastante y ha habido un montón de momentos en los que era un auténtico enamorado de ellos. Aquí hay cuatro ocasiones en las que V fue el hijo más dulce que sus padres podrían haber deseado. Uno, hacer una canción para su padre. Para el Día de los Padres en 2019, V hizo una canción para su padre. V estaba tan emocionado con el regalo que se lo dio a su padre un poco antes. Al padre de V le encantó la canción e incluso lloró un poco por lo conmovedor que fue el regalo. Dos, su regalo para sus padres. En el programa de entrevistas especial de KBS Les BTS, los miembros de BTS hablaron sobre algunas de las cosas dulces que hacen por sus padres. Aaron compartió que les dio a sus padres una tarjeta que pueden usar y J-Hope compartió que prepara algo especial cuando se acerca un aniversario o cumpleaños y compartió que recientemente les dio a sus padres un montón de billetes de 50 mil wons, unos 44,80 dólares. El presentador, Shin Dong-yuk, se rió después de que V dijo esto y le dijo que hizo un buen trabajo. Tres, fondo de pantalla de su teléfono. Durante una transmisión en vivo, V mostró el fondo de la pantalla de su teléfono y era una foto de su madre y su padre. V también comentó lo bonita que era la foto. V también mostró una de su papel tapiz de su padre y su padre tuvo una reacción simple. V dijo, papá, mira la foto de fondo de mi teléfono. ¿No es genial? El padre de V dijo, bien. Y esta fue una conversación entre V y su padre. Cuatro, decir que su padre es su modelo a seguir. Durante los primeros días de BTS, V ha dicho que su padre es su modelo a seguir. Como siempre he dicho, mi héroe es mi papá. Siempre existe este momento en el que él dice guau. E incluso las acciones más pequeñas parecen geniales. Mi abuela me crió y mi padre venía a la casa los fines de semana. Había una caja de monedas en el auto que se usaban para pagar el pasaje y mi padre tomaba un montón de monedas y me las daba. A esa temprana edad pensé, mi papá es el mejor. Todo se debe al apoyo de mi padre por lo que estoy aquí hoy. Dijo V. V una vez compartió durante una transmisión en vivo que sueña con convertirse en una persona como su padre. V también compartió que su padre le habla como un amigo y siempre escucha sus preocupaciones. V quiere ser ese tipo de padre para sus futuros hijos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activa la campanita, suscríbete, dale like. Si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. Año. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activa la campanita, suscríbete, dale like. Si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. Año.